Bueno, el partido yo creo que es la eliminatoria con ese mal sabor de boca, ¿no? Creo que empezamos bien, aguantando su primer arreón y bueno, la jugada del primer gol creo que no tenemos suerte, quizás un poco. Es lo que se ha visto en esta eliminatoria, que es lo que más nos ha faltado, un poco de suerte y algo de acierto. Y bueno, es triste porque perdemos una oportunidad que es muy buena para todos, para Albacete y que de verdad creíamos que era posible. ¿Qué tema se ha dado contra el partido global de 6-1? Yo creo que sí, ¿no? No tenemos la sensación de que nos hayan dominado los dos partidos, ¿no? Pero al final está claro que esto es un juego de pelota, se trata de meterla en la portería y hay que reconocer que ellos han tenido más aciertos. Darles la enhorabuena al Levante y desearles lo mejor para el futuro y nada más. Bueno, yo creo que también en estos dos partidos el equipo se lo ha dejado todo, ¿no? Con más acierto, con menos acierto, con más suerte o menos suerte, pero la gente ha creído, lo ha intentado y se ha vaciado en el campo, ¿no? Es un día que evidentemente nos vamos tristes de aquí, pero es un día para estar orgullosos, lo que hemos conseguido todos, tanto jugadores como afición. Y creo que es algo que tenemos que conservar y darle valor de cara al futuro. ¿Es el éxito más allá de lo deportivo en la comunión que se ha generado en la comunión? Sí, yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Después de donde venimos, que a mí, pues desgraciadamente me ha tocado vivir un descenso aquí, que es algo muy duro. Hemos conseguido llegar en dos años a unos play-offs de ascenso a la mejor liga del mundo y, bueno, creo que son las bases que tenemos que coger para lo que viene. Seguir trabajando, seguir con la misma comunión que tenemos entre afición y equipo y estoy seguro de que el fútbol nos va a seguir premiando. Se acaba la temporada canalleta, la temporada del equipo más goleador de toda la categoría, la temporada de los retos, de los llenos históricos en el Carlos Belmonte, partido tras partido, de los desplazamientos de la afición. Una temporada que yo creo que va a quedar grabada en el corazón para mucha gente, ¿no? Para ti también, seguro. Sí, hombre, yo creo que es algo que va a ser difícil de olvidarlo, ¿no? No sé si será posible superarlo porque ya yo de la gente de Albacete me espero cualquier cosa y sé que nos van a seguir demostrando su cariño y van a seguir defendiendo sus colores allá donde vayamos. Pero creo que ha sido algo más, ¿no? Que solamente fútbol. Hemos demostrado a toda España que no importa de dónde vengas, que no importa lo que tengas, sino importa lo que haces, lo que crees y lo que creas con tu gente, ¿no? Y creo que es algo que hemos conseguido entre todos juntos. Hemos sido un ejemplo para muchos equipos de España y estoy seguro de que el año que viene vamos a seguir dando guerra.